¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Alabados en el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Y amén! Saludos a todos los presentes, los oyentes de la radio, con la paz del Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Damos gracias a Dios! Aquí estamos hoy día, lunes 17 de julio de los meses 23, para adoctrinar la iglesia del Señor Jesús. ¡Amén! Un pueblo sin doctrina, dice la palabra Dios, que se descarríe. ¡Amén! Y nosotros no queremos que se descarríe, sino que usted se salve. Yo también quiero salvarme. ¡Amén! Porque hay vida eterna y condenación eterna. ¡Gloria al Señor! Vamos ahora un momentito, las manos para Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Saludos a todos los oyentes de Cadena Radiovisión. ¡Aleluya! Desde Tumbes hasta Huancayo. Y pronto vamos a llegar a Pisco con la Cadena de Radiovisión. Y también salimos en todo el mundo a través de este aparatito que está ahí. En todo el mundo nos pueden ver y también nos pueden oír a través de Cadena Radiovisión. En las páginas, güey. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Porque el Señor Jesús dice ir y predica el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, para que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. También dice estas señales, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es lo que vamos a hacer. Es lo que hacemos todos los días. Ayer estuve en Lima, eché fuera demonios. Los demonios salen gritando. Y muchísimas personas sanados y curados. ¡Amén! Y si usted ha venido enfermo, enfermo o con problemas, eche sus cargas sobre el Señor. Oye al Señor. Cuéntele al Señor qué es lo que quiere que Dios haga para usted. Y Dios le va a hacer. Porque el Señor dice pedir y se odará, buscar y hallar y amar y se os abrirá. ¡Amén! ¡Gracias! 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 gloria gloria dios perdona mis pecados mis ofensas límpiame lávame purifica mi cuerpo alma y espíritu aleluya 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 bendice bendice señor bendice mi dios en el nombre de su gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya drama tu bendición se llama tu bendición santifica tu pueblo mi dios ayúdanos señor háblanos señor a través de tus palabras mi dios en el nombre de su gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya bendice bendice señor el hogar la familia del trabajo escucha la oración señor oro para eterno por todos los locales de la iglesia pende gusta la cosecha en diferentes lugares señor aleluya aquí en la sede nacional y en todo lugar donde se encuentra tu casa oración iglesia pende gusta la cosecha aleluya le luyaDe luya gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios lado dios aleluya el Huile d binary aleluya really aleluya le injustice gloria dios gloria d un oro Trump donde vioENA dios aleluya disp canalaleno de suince de valida abs але bullets salga salga el nombre de sus gracias padre gracias hijo grasping santamén y amén gloria a dios aleluya tomen asiento siéntese los hermanos y hermanas y amigos visitantes que están aquí en la casa de dios iglesia pentecostal a cosecha continuando vamos a invitar al coro de señoras que te va a traer especiales para dios amén aquí alabamos y adoramos y bendecimos al único dios verdadero me las alabanzas son para dios aleluya quien vive pasen las semanas bien es tanto vamos alabando al señor amén alabaré 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 a mi señor cuando vio el número de los redimidos todos alababan al señor unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al señor alabaré 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 a mi señor amén gloria a dios ya tenemos al coro de señoras de la iglesia pentecostal